Yo tuve un potrillo, lindo doradillo, bajo un algarrobo se escucha un relincho Tenia buena rienda, te amanzo mi tata, al verte tan lindo te llamo pirata Te hiciste caballo, corriendo parejo Te montaba el diablo, te ha sacado un higel Y en todo mi pago, carrera ganó Caballo pirata, viejo corredor Adentro mi potro, quieto en la gatera, se acabó el bullicio, termino la espera Revienta en los gritos, se ve polvareda, tiene mi caballo ganando a la oreja No me quedan dudas, que allá en los trescientos, levantando viendas va mi parejero Y en todo mi pago, carrera ganó Caballo pirata, viejo corredor